Entonces es un desafío que me ha parecido tremendo y es ver, entender la empresa como un proyecto netamente espiritual. Es una cosa... Yo les gustaría recomendar leer un libro de Leonardo Boff que se llama El Cuidado Esencial, que está publicado en español por Editorial Trota. De Jeremy Ritkin, La Cultura Empática, que creo que es el otro nuevo, que está unido al cuidado como eso. Esto que voy a decir es un reciente para mí, que me pasó aquí en Argentina. Vine al Human Camp a dar una conferencia en Buenos Aires. Vine, di la conferencia y me devolví. Pero mientras salía para el avión había una conferencia. Entonces Agustín Acabada me dice, bueno, no le estoy pagando y nada, que a mí no le invito a esta conferencia que es privada. Y era una conferencia con un Genshin. ¿Qué es un Genshin? Un Genshin es el PHD del Tíbet. Es un norteamericano que hizo los 20 años de estudio de sabiduría tibetana. E hizo los retiros de 3 años, 3 meses, 3 días, 3 horas de silencio. Y él es muy famoso porque está haciendo la formación. El maestro le dice, usted tiene que irse a buscar una empresa para financiar, sostener a los refugiados tibetanos en el mundo, que son como un millón. Entonces el tipo cuenta que no sabía hacer un... Pues a pesar de que él tenía un PHD, no sé en qué, en Princeton. Cuando llegó... Entonces puso a ver y llegó a la conclusión de que lo que probablemente podía hacer eso era diamante, con trabajar con diamantes. Él nunca había visto un diamante en la vida. Y rápidamente cuenta como... Es una empresa que hoy produce unos 100 millones de dólares para sostener a esta gente, ¿no? Ayudar. Y que escribe un libro que se llama El tallador de diamantes. Que es publicado aquí en Argentina. Literal. Que... Lo estoy leyendo y casi lo recomendaría para un empresario. El tipo trata de demostrarles que una empresa es un proyecto espiritual. Y que el éxito que él ha tenido como empresario fue porque cogió las enseñanzas del tibet espirituales. Y comienza a mostrar en una serie de tesis como cuando hay un problema en una empresa, la única forma de resolverlo es mirar que espiritualmente está pasando algo en la conciencia o en el pensamiento, o el que la dirige o de la gente. Y que por más esfuerzos que haga acá, si no logra esa transformación espiritual, la empresa no. El libro al principio no tiene... El problema es que es difícil al principio el libro porque el libro desafía desde la primera letra todo lo que usted piensa. ¿Sí? Y si no... Y si no logra... No logra como romper esa barrera, de pronto no lee el libro. Además el libro tiene un problema y es que la caratura no está... El punto de vista editorial no es fino, ¿no? Pero yo recomendaría leer eso, pero con esa perspectiva, ¿no? Leerlo como una empresa es un proyecto espiritual es impresionante.